Bueno, continuamos esta noche, nos detenemos ahora en Pinilla de los Barruecos, lo hacemos de la mano de su alcalde, de Rubén Mamolar. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Encantado. Para acercarnos a esta parte de la provincia de Burgos en esta noche de martes, para conocer su realidad, sus proyectos, sus iniciativas, sus perspectivas de futuro y de crecimiento. Rubén, por comenzar, por el pasado en este caso, y aunque ya nos pilló un poco más a desmano en el año 2016, ¿cómo se cerró el pasado ejercicio, el primero completo de la legislatura para muchos alcaldes, para aquellos que se incorporaban, sobre todo nuevos, a este cargo? ¿Cómo fue el pasado año, en este caso, para tu municipio? Pues estamos, el ayuntamiento está muy contento de cómo ha ido, nos ha felicitado el secretario, porque hemos reducido bastante deuda, que tenemos atrasada, y estamos creando proyectos con ilusión, y la gente vemos que está contenta, hay muy buen ambiente, y entonces pensamos que lo estamos haciendo bien. Hablamos de esa deuda. ¿En qué situación os encontráis en las arcas municipales cuando accedéis a la alcaldía? Imagino que uno de los objetivos, por lo que dices, es precisamente ir reduciendo esa deuda. Evidentemente, es el primer objetivo que tenemos. El presupuesto del ayuntamiento ronda los 130.000 euros, tenemos un crédito del señor Montoro que es ese más o menos, 130.000 euros, pero aparte nos hemos encontrado facturas que tenemos que pagar desde año 2008, por ejemplo, estamos pagando facturas. Y el objetivo es eso y lo estamos consiguiendo. Primero, quitar deuda. Si hablamos del cómputo global de la deuda, ¿hay un cálculo? ¿Son esos 130.000 más esas facturas atrasadas? ¿O el cómputo global son esos 130.000? No, no, no. 130.000 es el crédito. Las facturas pueden suponer casi otro tanto. ¿Y cómo se hace frente a una situación de estas características? Porque con un presupuesto modesto, al final, para un municipio, hay que hacer muchas cábalas, porque hay que mantener, hay que realizar obras nuevas, aunque muchas estén pendientes de subvenciones o de ayudas, hay que aportar esas partes también a las ayudas. ¿Cómo se logra reducir esa deuda? Pues se logra trabajando, trabajando mucho, haciendo cosas con aportación personal, no poniendo gastos que no son muy necesarios, y bueno, hay que pensar que también la deuda, pues no la vamos a quitar toda ahora, iremos poco a poco quitando lo que podamos, pero ya hemos conseguido quitar más del 50%. Bueno, o sea que un trabajo importante el que se ha hecho en este año y medio, ¿no?, de legislatura. Sí, sí, en ese sentido, sí. ¿Ha sido una situación sobrevenida? ¿Lo esperabais? ¿Os lo habéis encontrado? ¿Habéis ido descubriendo luego esas facturas? No, ya lo esperábamos. Eso más o menos se sabía, se sabía porque la situación del ayuntamiento yo la conocía un poco, y bueno, ese era uno de mis objetivos, entrar ahí para frenar eso. Bueno, se ha conseguido reducir casi la mitad de la deuda ya en este tiempo. A lo largo del pasado año, ¿se han podido materializar proyectos, comenzar iniciativas, acciones, que si no bien se hayan podido completar en el año 2016, hayan permitido sentar las bases de nuevos proyectos de cara al futuro? Sí, 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 tenemos bastantes proyectos de cara al futuro. Hemos realizado el proyecto de abastecimiento de agua de Jete, que es un barrio de Pinilla, y bueno, pues tenemos bastantes proyectos, el alumbrado público, hay que renovarle entero, con ayuda de la Diputación, tenemos pensado ya el proyecto también de unas sendas de campo, para que la gente que venga al pueblo, que tenemos dos casas rurales que tienen muchísimo éxito, y viene mucha gente, la gente quiere salir al campo, vamos a señalizar unas rutas, tenemos intención de arreglar la casa del médico, que es un inmueble que hemos recibido, que está en ruina y hay que arreglarlo y lo vamos a acometer inmediatamente este verano, tenemos proyectillos por ahí que nos hacen ilusión. ¿Qué papel juegan, Rubén, dentro de todos estos proyectos, las ayudas que vienen a través de planes provinciales, o a través de otras líneas de subvención, se han habilitado para poder impulsar cuestiones, como por ejemplo también la del alumbrado? Efectivamente, un papel muy importante, si no, nosotros no tendríamos capacidad para acometer eso en este momento, con todo lo que debemos, pero aquí hay que pelear para conseguir esas ayudas, y dar la paliza al que sea para que nos echen una mano y sacar el pueblo adelante. Hablamos de los diferentes proyectos, si te parece, comenzamos hablando de ese alumbrado público en uno de los barrios del pueblo, ¿en qué consiste ese proyecto y cuál es la planificación que tiene al final el mismo? El proyecto no es en un barrio, es en todo el municipio, que incluye Jete y Pinilla. Es cambiar todas las luces a LED. Nos vamos a ahorrar en coste de luz, en la factura, un 70%, que se ahorra, que es muchísimo, entonces con las ayudas de la Diputación y lo que nos ahorramos en tres o cuatro años está desempeñado. Claro, hay que hacer el desembolso, lo comentábamos antes también con otro alcalde, hay que hacer el desembolso previo para poder acometer esta renovación, este cambio a la nueva tecnología, pero al final merecerá la pena, al final hay que mirar a futuro cuando uno hace esa inversión. Evidentemente, esa es una inversión de cara al futuro, aunque ahora nos cueste, que nos ha tocado a nosotros, pero para que venga después, pues lo va a tener mucho más fácil de pagar 7 o 8 mil euros de luz al año, pues va a tener que pagar 2 mil, mil y pico, así andamos. El proyecto se puede materializar en 2017, hay que hacerlo en dos anualidades, ¿cómo lo planteáis? Acaba de salir ahora las bases de la subvención, lo tenemos que estudiar, pero desde luego que si podemos pagarlo hay que negociar en dos anualidades. Ese es el objetivo, la gran mayoría intentar negociar en dos anualidades para poder acometer el cambio total. Uno de los proyectos fundamentales es este, pero hay otros, ¿cuál destacarías, Rubén, de esos que me has citado antes, por su importancia, por su necesidad, porque sea el momento de acometerlo, porque sea algo muy esperado por los vecinos? Destacaría el arreglo de la Casa del Médico, que tiene la función de arreglarla para hacer un centro social. Dentro de él vamos a hacer una cocina, una cocina industrial, porque a la gente lo que le gusta cuando va al pueblo son las fiestas. Y entonces ahí eso, poderlo adaptar para que todo el mundo que quiera realizar una celebración, cualquier evento, tenga una cocina, tenga un local, y ahí poder disfrutar de ello y del pueblo. ¿Qué planificación tiene también este proyecto? ¿Cómo manejáis los plazos para poder, de esas ruinas, lograr sacar esta iniciativa? De momento, con la ayuda de Diputación, espero realizarlo este año, el asentamiento del edificio, y el interior del edificio, en bruto, dejarlo hecho este año. Luego, más tarde, cuando vayamos teniendo posibilidades o si tenemos ayudas, irlo realizando. Bueno, hay que pensar siempre en el futuro y en que lleguen esas ayudas para poder ir impulsando las iniciativas. Un proyecto ligado a la fiesta, al ocio, a la diversión, a que la gente lo pueda pasar bien, me decías antes, bueno, también es que tenemos pensadas sendas, tenemos pensadas otras iniciativas, porque uno de los revulsivos, en este caso de Petilla de los Barruecos, es precisamente el turismo rural. Como muchos municipios, por no decir la gran totalidad de la provincia, tiene esa necesidad de atraer turismo, de atraer población también, y tal vez esta sea una línea para conseguirlo. Sí, se nos ha olvidado antes, es una línea importante, poner en valor el altar Celta de Gete. Tenemos un proyecto, nos ha ayudado la Diputación ahora, para realizar estudios que puedan confirmar la realidad de ese altar, ponerlo en valor, enseñárselo a la gente y atraer turismo, precisamente. ¿Qué momento atraviesa precisamente el pueblo en ese turismo, en cuanto a atracción, en cuanto a fijación de población? Yo no sé si el hecho de tener esas dos casas rurales ha servido para que exista más gente censada, más gente que tenga una actividad diaria en el municipio, los fines de semana. Pues mira, este fin de semana, precisamente, yo lo veía y lo pensaba. Había una familia en el bar, de una de las casas rurales, que están allí, las cinco personas en el bar, debido a la casa rural. Aparte de ellos, la gente que lleva, que casi todos los fines de semana están cogidas las dos casas rurales, dan vida y ayudan a mantener lo más importante del pueblo, que es el bar. Tenemos un bar que está abierto desde las nueve y media de la mañana hasta la hora que se va la gente, es un centro de referencia para los pueblos del entorno, para tomar café, para todo, y eso es lo que hay que mantener. Hay que ayudar a mantener el bar como sea, porque es el centro de vida del pueblo. ¿En qué momento, en cuanto a población, por ejemplo, os encontréis en el municipio? ¿Cuántos habitantes censados tiene y cuál ha sido la evolución en los últimos años? Porque esto es una gran preocupación, ya no solo de vuestro municipio, sino del conjunto de la provincia, me atrevería yo a decir, de la gran mayoría del interior de nuestro país. Bueno, Pinilla tiene censados unos 120 personas, está bastante estable, se está manteniendo ahí, la población en invierno baja mucho, llegaremos a las 60, 70 personas, y bueno, hay proyectos, hay proyectos también de vivienda. Ahora el ayuntamiento ha vendido cinco parcelas para construir viviendas, lo cual esperamos que eso dé vida también al pueblo, o sea que es un momento que todavía no estamos tan mal como en otros sitios, que se está vendiendo para construir. Bueno, eso al final es importante, que haya actividad, que haya interés por construir, por fijar población o bien por tener esas segundas casas de fin de semana o de temporada estival. Si hablamos de trabajo, de atracción de empleo también, que es uno de los objetivos fundamentales de muchas de estas acciones, ¿qué hay que hacer o hacia dónde deben ir dirigidos los esfuerzos para poder atraer lo poco que sea y que permita, si no mantener, incrementar ese número de habitantes o esa actividad que se genera en el municipio? Pues yo creo que tenemos una pequeña industria que, bueno, funciona regular, pero funciona intentar ayudarla si necesita en lo que se pueda y otra de las posibilidades que tiene el medio rural es el campo. Ahora mismo se nos ha inscrito un nuevo ganadero, una persona joven de 20 años, que por parte del ayuntamiento estamos dispuestos a apoyarle en todo lo que sea para fijar población, exactamente. Eso es lo que queremos, que la gente se quede allí, que viva, y los que vivan en el pueblo, dotarles de las mayores comunidades posibles y los mayores medios posibles de comunicación, de todo lo que sea, para que la gente se quede y la que se quede esté contenta. Bueno, cualquier ayuda al final es poca, ¿no? Para arreglar, por ejemplo, a esos jóvenes, para que se asienten, insisten mucho, ¿no? Que en un momento como el actual, la agricultura, la ganadería, pueden ser una alternativa, lo estáis viviendo en estos momentos con este joven, bueno, habrá que seguir trabajando, ¿no? De cara a esas líneas. Y mencionabas lo de las sendas, en relación precisamente al turismo, a esas dos casas rurales, a la reacción de turistas que tenéis, en qué va a consistir este proyecto y cuándo se va a poder, al final, hacer ese recorrido. Pues este proyecto consiste en la creación de varias rutas por todo el término municipal, por unos paisajes que son preciosos, que merece la pena conocer, paseos por un alto entre sabinas, que tienen un aroma, que tienen, que es precioso, hay cantidad de pájaros, de animales, y las vistas, se ve todo el Valle de la Arranza, es precioso. Aparte de las que se crean dentro del pueblo, se van a intercomunicar con los pueblos de al lado, lo hemos hablado para intercomunicarlas y que la gente pueda hacer las rutas de varios niveles, de niveles para gente pequeña, para gente que quiera andar y pegarse la paliza, está todo diseñado para que la gente pueda ir y que se lo pase bien. Además está muy de moda, ¿no? Ahora esto del senderismo, de esa reacción por el campo, ¿cuándo van a estar finalizadas estas sendas? Y al final, hablas de esa coordinación, por ejemplo, ¿con qué presupuesto? ¿Pontáis para poder materializarlo? El presupuesto me parece que son 7.000 euros. También hemos pedido subvención a la Diputación y entonces estamos esperando a que salgan esas convocatorias, a ver lo que nos dan, para acometerlo. Esperamos que sea este año. Bueno, vamos a confiar en que se logre. Mencionabas también al principio el tema del ciclo del agua, yo no sé si esto ya está completo, falta por completarlo, porque ha sido una de las grandes demandas, también de muchos municipios, lo hemos visto a través de planes provinciales en el pasado, como muchos iban dirigidos precisamente a esta línea. ¿En vuestro caso queda algo por hacer, algo pendiente? Siempre tenemos cosas pendientes. Tenemos un par de bombas que suministran el agua de un pozo que están rotas, pero no tenemos problemas porque tenemos otros pozos, pero en cuanto se puedan, se arreglarán y lo tendremos todo en marcha, pero actualmente no hay problemas de agua, estamos bastante bien servidos. Esto es bueno. Sí, sí. Rubén, hemos hablado de proyectos que se van a materializar, de esa reducción de la deuda, de la atracción de turismo, del intento de fijar población. ¿Qué reivindicaciones tiene en este momento también el municipio de cara al presente o al futuro, en cualquiera de aquellos aspectos que le atañe y que sean una necesidad realmente para cumplir alguno de estos objetivos u otros que tengáis? Pues las reivindicaciones, en el sentido de servicios que tenemos, yo creo que estamos bastante bien. Ahora, son reivindicaciones que sirven para todo el medio rural. Vivir en el medio rural cuesta dinero, cuesta tiempo. Te voy a poner el ejemplo que el viernes pasado yo tuve que venir a Hacienda y tengo que gastar una mañana, tengo que gastar el viaje. Para eso tendrá que apoyar la administración, la que sea, con ayudas, con ayudas fiscales, al medio rural, el posibilitar que la gente tenga las mismas condiciones que en la ciudad. En cuestión de medios, sabemos que no va a ser lo mismo los servicios que hay en una ciudad, que en un pueblo, pero que a los que viven en el medio rural, si no nos lo queremos cargar, pues darles ayudas para que precisamente puedan disfrutar de los servicios que hay en la ciudad. Bueno, puedan acercarse y al final que no suponga una traba, sino todo lo contrario. Precisamente también este año, Rubén, y para intentar agilizar algunos proyectos, para favorecer inversiones, se han modificado los planes provinciales tal y como se concebían en el pasado. Antes iban muy dirigidos a aspectos concretos, como el del agua. A partir de ahora parece que van a tener un concepto mucho más abierto, para que seáis los alcaldes, las corporaciones, las que podáis decidir en qué realmente hay que invertir ese dinero. ¿Es un buen cambio este para poder acometer proyectos, iniciativas, inversiones? Pues yo creo que todo lo que sea libertad para los municipios de poder utilizar el dinero donde se crea más necesario, creo que es positivo, porque si no hay un montón de problemas para justificar luego muchas cosas que no se pueden justificar, entonces yo creo que en ese sentido es positivo el cambio. Cada vez que pasáis por aquí un alcalde, y sois muchos los que pasáis por este programa cada semana, me gusta también hablar de las fiestas, de esos momentos clave, en los que uno sí o sí se tiene que acercar, por ejemplo, a Penilla de los Barruecos, porque sé que cualquier momento del año es bueno, es algo que también repito, porque además es así, tenemos una provincia privilegiada, con un entorno rural fantástico, hay que disfrutarlo, hay que conocerlo, pero el calendario festivo en vuestro caso, ¿cuál sería? ¿En qué momento no podemos dejar pasar la oportunidad de acercarnos? Pues mira, bueno, hemos disfrutado el último fin de semana de febrero de la fiesta de la Matanza y de las Marzas, que ha sido un éxito, ha habido muchísima gente, yo quiero emplazar a la gente que quiera ver una cosa típica, es la fiesta del mayo, en Penilla lo más típico y la fiesta más tradicional es el levantar el mayo, que siempre se hace el día 1 de mayo, y es una fiesta en la que viene un montón de gente, se ayuda a levantar el mayo, porque eso se levanta a mano entre todos los presentes que hay allí, y luego aparte de la fiesta del mayo, pues tenemos las fiestas de San Cristóbal, que se hacen el último fin de semana de agosto, en el cual es una fiesta muy concurrida y tiene muchísimo éxito dentro de las fiestas de la comarca, es de las punteras que hay. Bueno, pues que la gente vaya tomando nota también de en qué momento puede acercarse a Penilla de los Barrocos. Rubén, yo espero que nos veamos dentro de un tiempo y que me puedas ir contando que se van cumpliendo esos objetivos de cara a proyectos, que se vayan cumpliendo también las reivindicaciones, esas peticiones, y en cualquier caso que sea lo mejor para el municipio a lo largo de este año 2017. Gracias por estar con nosotros, y lo he dicho, suerte en todos estos proyectos. Muchas gracias a vosotros, encantado. Y nosotros continuamos.